¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, yo soy Mariana y pues me da muchísimo gusto estar un programa más con todos ustedes, yo con una alergia de terror y creo que tiene que ver un poco con el tema de las flores de Cempasuchir que amo profundamente en esta época, pero pues creo que sí traigo por ahí una alergia de terror. Y pues mi justicia, no sé qué pasó con usted, ¿dónde andará? ¡Ah! ¡Qué cosa tan espantosa! ¡Ah! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Soy yo! El único que no se disfrazó fue el punto G. ¡Ay Dios de mi vida! A ver, ¿me puede prestar esa máscara? ¿Qué cosa? Es de la monja, ¿verdad? Sí, así es. ¡Qué cosa tan espantosa! Bueno, bueno, pero ¿a poco está bonita? No me digas, hay otras que están peores. Dejámosla por aquí a la monja loca. ¡Hola mujeres hermosas! ¿Cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soy lajusticiera punto G. ¿Y me puede decir por qué trae la máscara? Digo, para que nos explique bien cómo está el tema. ¿Cómo está el tema? Ajá. Pues, ¿qué dice usted? ¿El de la máscara? Pues, esa me la voy a tener que poner todo el día sábado. Para la función. Para la función. Oigan, hablando de funciones, antes de empezar, este, anuncios parroquiales, pues, se suspenden, desgraciadamente, por fuerzas, en caso de fuerza mayor, como dirían, y ajenas a esta personita. No, se suspenden las brujas de Salem, este, hubo ahí unos pequeños problemas, pero bueno, vayan a vernos el día 23, ¿a dónde me justiciera? Ah, bueno, ese día nos van a ir a ver, sí, nos van a ir a ver a de locas enamoradas. No, ¿a quién me abrazará esta noche? Ah, qué mal estoy, ¿verdad? Ah, sí, ¿con quién me abrazará esta noche? Una hermosa obra, que bueno, no es porque estamos aquí presentes, ¿verdad? No, para nada. Pero somos, este, Mariana y yo, con una actuación estupenda, el día 23. De noviembre. El día 23 de noviembre, a las ocho y media de la noche. Así es. Se llama, ya sé, en Happy Bar. En Happy Bar. En, este, ¿cuapa? Es el canal de Miramontes. Canal de Miramontes, el, entonces va, repetimos, 23 de noviembre, ocho y media de la noche, canal de Miramontes, en un lugar que se llama Happy Bar. Creo que cuesta doscientos o doscientos pesos. Cuesta doscientos pesos la cena y la obra. Ah, está padrísimo. Sí. Aparte va a ver un cantante, ¿no? Va a ver un cantante que va, Alexera, va a estar al fin, después de terminar nosotras la obra, él se va a quedar a animar, este, el resto del tiempo, ¿no? Está padrísimo, porque vean, por doscientos pesos pagar aquí. Bueno. Para vernos en Quién me abrazar esta noche. Sí. Pagan por ver al cantante y tienen cenita, nada más la bebida no está incluida, la bebida es aparte, pero bueno, vayan a echarnos porras y les repito, no vayan ya a Brujas de Salem, se suspende desgraciadamente, pero bueno, nos pueden ver el veintitrés de noviembre. El veintitrés de noviembre. Por ahí los esperamos. ¿Y qué me trae mi justiciera? A ver si le gusta. Aparte del cempasuchi que me trae, bueno, no mormada, sino lo que le sigue. Bueno, recórrelo para aquí. Pues yo creo que sí, lo vamos a hacer para allá, porque no va a ser que ahorita me agarre la estamudadera como loca. Dice, la santa muerte a locas enamoradas llegó en busca de Mariana, pero al verla tan hermosa, grácil y joven, la santa muerte desistió. Y al no poder la llevar, meditabunda y cabizbaja, se marchó. Ahora una para la justiciera. Dice, la santa muerte a locas enamoradas llegó en busca de la justiciera para llevarla al panteón, pero gran sorpresa llevó al encontrar solo el punto G. Enojada y echando rabietas, la santa muerte se fue prometiendo volver para llevarse la completa a la justiciera punto G. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oigan, y dentro de nuestros anuncios parroquiales, pues traemos aquí a Gerardo Colín, distribuidor de Jafra, fundador del concepto BJ, que es oferta personalizada, convivencia, desarrollo de distribuidores. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Muchas gracias, Lorena, por aquí. Bienvenido, Gerardo. Gerardo.G, por invitarme a su programa. Al contrario, qué bueno que estás con nosotros. Al contrario, ¿qué nos traes por aquí? A ver, platícanos tantito. ¿Quién eres, Gerardo? ¿Qué haces con todos estos productos y con todo este nuevo concepto? Ok, te voy a platicar un poquito del concepto BJ. El concepto BJ se inicia a partir de que hoy en día el mercado ha estado cambiando constantemente, por ejemplo, en la parte de la seguridad, pues ahora ya las personas que ofertan este tipo de productos de belleza ya no tocan la puerta, o si la siguen tocando, pero ya no los invitas a tu casa. Claro, claro. O sea, hoy en día es muy, muy, muy difícil eso. A menos que tengas cita previa, que los conozcas o que sea algún recomendado o algo así, bueno, pues ya. Exactamente. Es otra cosa. Por otro lado, también yo creo que ha pasado ya la época en que te dan el típico catálogo y te dice, mira, aquí está el catálogo, igual quien te la oferta nunca ha probado nada y te dice, solamente pide, todo está muy bueno, pero nunca ha usado ningún tipo de... Ningún producto. Exactamente. O sea, realmente no lo conocen. Realmente no lo conocen. Exactamente. Lo venden porque pues ya no les tengo poder. Pues sí, claro, claro. Y por último, muchas distribuidoras de productos de belleza tienen la cabeza de que nada más son ventas, 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 un dinerito y no saben que pueden desarrollar realmente toda una empresa. O sea, como distribuidores, una pequeña pyme. Entonces, ese es el concepto BJ. El concepto BJ es una oferta personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que te hacemos una demostración de producto, obvio, yo antes de ofertártelo, soy consumidor. Primero yo lo consumo. Primero yo veo que funciona, que me sirve y después, pues bueno, te lo pongo en la mesa. O sea, tú a ti mismo lo pruebas en ti. Sí, claro. Ajá. Muy bien. Y sabes con la pestaña apostilla y todo. No, eso no. Mi padre pensaba eso. Te voy a contar un poco la historia de esto. Bueno, todo inició en la Ciudad de México con mi madre hace más de 30 años. Guau. Ella está en un linaje llamado Topacio. Ajá. Y pues bueno, mi mamá. Sí, porque hay como diferentes niveles, ¿no? Dependiendo de la cantidad de ventas y puntos. Exactamente. Ella, el grado que tiene es Lady Grandmaster. Ajá. Y pues bueno, empezó conmigo a ponerme la mascarilla, ponerme la crema. Ajá. Y mi papá decía, iba yo creciendo. Oye, que por cierto, perdón que interrumpa. O sea, digo, no sé cuántos años tengas, pero tiene un cutis bien bonito. Pues sí, sí. Muchas gracias. Y gracias a las mascarillas de tu madre. La verdad es que sí, es un cutis muy lindo. O sea, realmente viene, perdón, una interrupción que no solamente es para la mujer. Claro. También es para el hombre. Y cada vez más hombres utilizan este tipo de cosas, ¿no? ¿No? ¿Qué importante es eso? Un amigo mío en la secundaria, porque te digo, yo empecé esto desde muy chico, o sea, mi mamá me ponía, me agarraba de demostrador prácticamente, me untaba todo y exactamente hay un producto que es clásico que se llama jalea real y ese desde que inició mi madre, me lo, bueno, yo me lo he puesto y me ha dado buenos resultados. Y un amigo mío de la secundaria, un día me comentó, dice, bueno, Gerardo, yo no sé, en ese momento, pues no sabíamos el concepto de metrosexual, pero se me hace que tú eres uno de los pioneros. ¿Qué pasa con esto? Pues fui, ¿no? Un poco de... Y pues bueno, la verdad es que exactamente hay muchos tabús, o sea, cuando mi madre me ponía todo esto, mi papá decía, no, 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 este chico se puede desviar un poco. Y también fui haciendo ejercicio, como todos, pues vas en la preparatoria, a la universidad, pues bueno, tienes un poquito de tiempo y en este caso yo me ejercitaba. Y mi papá decía, no, este cuate va que vuela para otra cosa. Y no, realmente, nada que ver. La verdad es que hoy en día los hombres también nos cuidamos mucho. Y pues bueno, la verdad es que al pasar las décadas, me he dado cuenta de que sí me ha ayudado bastante el cuidarme con productos y más de esta marca. Regresando un poco al tema de BJ, entonces, primero soy el consumidor, después yo te lo ofrezco, ¿ok? Pero te lo ofrezco no por medio de un catálogo, te hago una demostración. Obvio te hago un levantamiento de tu piel, antes que todo, porque bueno, todos somos diferentes. Y en la parte de la convivencia... ¿Levantamiento te refieres como a ver qué tipo de... Cuticeco, graso, mixto, etcétera. Eso es muy, muy importante. Claro. Y estamos desarrollando una ubicación en donde el concepto es que tú invitas a tus amigas, se te regala la taza de café de un buen perfil y un taller prácticamente de belleza. Se te púntan mascarillas, se... Oye, Gerardo, te voy a hacer una pregunta. Deberíamos haber hecho un taller aquí. La próxima hacemos un taller aquí. Por supuesto. Ok. ¿Y estos productos son solamente para la cara o pueden ser para todo el cuerpo? Para el cuerpo. O sea, tenemos... O sea, sirve para todo. Sí. Entonces mi punto G también lo... Ay, Dios de mi vida. Para los pies, para las manos, para la carita. Bueno, pero también... Déjalo ahí. Bueno, yo para el mundo. No, si tiene, por ejemplo, cuidado del cutis, cuerpo, fragancias, existe también la línea de color. Que por aquí tenemos unas fragancias. A ver, ¿qué es lo más nuevo, verdad? Sí. No, esto es este... Fíjate, te voy a platicar. Es algo muy, muy clásico dentro de la marca de Jafra. Es Double Nature. Existen, por ejemplo, Rock. Está, por ejemplo, Crazy. Está, este, Cool. Hay nuevos, exactamente, que se llama Glam... No, es Wild. Y el otro, este, es Peace. Huele bien rico. Y esta es una fragancia nueva. Mucho olfato, pero huele rico. Esta es... Apenas va a salir al mercado. Ah. Es una fragancia. Además, muy mono el... Sí, el empate. El empate. Este es de caballero. Este... Ay, Dios mío, chaveta. Tiene, por ejemplo, un olor a madera. Claro. Tenemos también fragancias un poquito más, este... Frescas, como la Navigo. Oye, Gerardo, una pregunta. Jafra, ¿de dónde es originalmente? Es una empresa estadounidense. Ajá. Todo se generó en Malibú, California. Ajá. Y después se fue pasando de manos, inclusive también en Gillette. Y hoy pertenece a Grupo Forward. Ajá. Que es este... Entonces ya es una empresa de capital alemán. Ah. Claro, yo pensé que era desde un principio capital alemán, la... o sea, cuando se inició. Yo pensaba eso. Cuando inició Jafra, pensé que era... aunque se hubiera estado en Estados Unidos, pensé que era capital alemán en esos días. Ya. Ya. Sí, todo inició con Yandé y Frank, que es un matrimonio emprendedor. Ajá. Es un punto sónico. Ajá. Mira, la verdad es de que es increíble, te relaja. Esto se aplica con el gel limpiador. A ver, la verdad. Ajá. Ajá. Tiene dos velocidades. Ajá. Sí, sí, te lo digo. Oigan, yo compré una de estas cosas hace un tiempo en Liverpool. Ay, perdón, en una tienda. Ajá. Y este... y nunca la he usado. ¿Cómo que ves? Justo dinero. Y pues la compraste nada más... Es que no sé cómo usarla, mi gente. Bueno, me la pasas a mí y ya te la quedas. Como que me explicaron, ajá, como que me explicaron y ya no sé cómo usarla, pero se siente bien rico, oigan. Sí, te relaja bastante. Pero eso tienes que aplicar algo o solamente la pones así. Tienes que humedecer tu rostro. Ajá. Y te pones este gel limpiador. Todos estos productos, el gel limpiador, el bálsamo, el protector solar, y también esta mascarilla volcánica. Volcánica. Todo esto es de la nueva línea de RJX, que es Royal Jelly X, que significa potencializarlo. Ajá. Entonces, Jafra es pionero en todo lo que es tecnología de jalea real. Ajá. Y la verdad, este, son de los que tienen más experiencia. Entonces, humedeces tu rostro, colocas tu gel limpiador, todo en cinco puntos. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo hago seis y siete. Claro. Bueno, yo podría hacer mi co, ¿eh? Yo que tengo el cuello como bien un huesudo y así. Yo podría hacer más. No, mi justicera. Yo voy así, así. No, mi justicera, mi justicera, mi justicera, mi justicera, parémosle. Bueno. Entonces, primero es el gel limpiador, que se aplica con ese, y luego, ¿cuál es? Después, ya que te pasaste la maquinita en el rostro, ahora, un tema importante, la máquina es súper higiénica y me encanta. Te voy así, ¿por qué? Ah, entonces, lo sacas, lo lavas perfectamente. Claro, no mantienes eso, eso ya lo cambias. Claro. O lo lavas. Lo limpias, lo lavas. Sí, claro. Y si ya está muy sucio, perdón. Lo cambias por otro. Ya lo cambias por otro. Está padrísimo. Eso es muy higiénico, porque hay otras máquinas en donde nada más tiene la parte final. Sí, no se le cambia y tal. Y dependiendo del material que sea, pues bueno, como que no está muy limpia la cosa. Oye, Gerardo, una pregunta. Hace mucho tiempo, bueno, no sé cuánto, pero más o menos, Jafra tenía una crema que dejaba como brillos en la cara, como si te pusieras este brillantín. Ah, qué bonito. De esto cuando uno se maquilla, ¿no? Sí, sí, brillantina. Esto, qué buen producto, era qué crema tan buena, ¿eh? Sí. Y te quedaba así como si, ya con el maquillaje. Y lo manadita, bonita. No, no, precioso. Ya no lo hacen eso. Sí lo hacen, de si gustas. ¿Cómo se llama? Para la próxima nos traes. Porque no me acuerdo el nombre. Es más, te la traemos, la presentamos. Y fíjate que eso que acabas de comentar también lo tiene esta fragancia. Esos brillitos. Te fijas muy bien, exactamente. No me di. Ay, claro, aquí te lo van a poder ver porque está súper, este, sutil. Ay, chaval. Pero sí, sí trae el tema. Ah, sí, qué bonito. Sigue teniendo ese sello. Inclusive, este tipo de fragancia le gusta mucho desde niñas de 8 años. Ajá. Hasta 30, 35. Ajá. Mira, las fragancias de Jafra son muy, muy, muy buenas. Tienen un perfil bueno. Y si te lo usaban porque el conmigo es que luego. No, sí, sí. Tienen un buen tipo. Están últimamente los perfumes. Se lo pone uno y a la hora ya no huele a nada. Muchos son maquilados en una casa de perfumes llamada la IFF, que es ese en Nueva York. Ajá. Y el perfume, yo le digo mucho a mis clientes, le digo, mira, ¿qué perfume te gusta? Vamos, X marca, ¿no? Entonces le digo, ese guárdalo. Y este usa lo diario. Ah. Te cuesta menos, te duele menos el codo. Claro. Y, o sea, tiene un buen fijador. Sí, yo también tengo así, un poco. Tiene un buen fijador. Sí, un buen fijador. Ahora, como estamos hablando de BJ, que es exactamente el sistema. Ajá. Que nada más ofertamos productos de Jafra. Ajá. Lo que hacemos nosotros es de que exactamente te demostramos el producto en tu piel, porque ahí está tu pH. Ah, claro, claro. No hacemos esto ni en la tarjeta. O sea, cuando alguien tiene una tarjetita o papel, tu pH no está ahí. Claro. Cuando alguien, por ejemplo, te... Y cambia, ¿eh? Sí. El mismo aroma cambia muchísimo entre una persona y otra. Cambia muchísimo. Mira, se ve un poquito. Mira, el brillito. Sí, están muy lindos los brillitos. Ahora, también en la parte de los tratamientos del cutis es lo mismo. Claro. Muchos te hacen, por ejemplo, la prueba en la mano. Error. Claro. Es muy diferente la... A la cara. A la cara. Claro. O sea, es que es bien lógico. Hay gente a la que... Por ejemplo, a mí esta flor me trae una alejía de error. Pero a mí no. Pero hay gente que pueda comérsela y no pasa nada. No, tanto no voy a llegar, pero sí. No lo sé, no lo sé, porque yo he probado algún platillo con flores de cempasuchis. Y al ratito vamos a hablar de eso, porque tenemos una experta que nos va a hablar de todo este tema. Pero antes, Gerardo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, vas a seguir viniendo, ya lo comprometimos aquí. Muchas gracias. Porque nos va a hacer capsulitas así, muy específicas de lo que ustedes vayan pidiendo. Y de pronto, pues por ahí vamos a tener uno que otro regalito. Este... Cuenta con ello. No, y bueno, pero mientras tanto, ¿dónde pueden contactarte? Por si necesitan algo de Jafra, por si quieren organizar este tema de hacer un cafecito entre amigas. Me imagino que la anfitriona se llevará una sorpresita, puede ser, alguna muestrita, algo. Ya que organiza su equipo, y este, para que vaya Gerardo y les presente, pues todas estas cosas tan lindas y tan maravillosas. Que ahorita, aparte con el tema de contaminación, el sol y tal, pues sí hay que cuidarse mucho la piel. Y el bolsillo también. Claro, un este protector solar que es indispensable. Todos los días hay que usar protector solar. Y bueno, ¿dónde se contactan? Tenemos una fanpage en Facebook. Ajá. Que es este... Vyaguar Networks. Ajá. Este, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, etcétera. Ahí van a encontrar este, pues bueno, toda la información de nuestros productos. No está de más mencionar lo siguiente. Yafra, por ejemplo, tiene garantía de producto y también garantía de tu rostro. O sea, cosa que no hacen otras marcas. Claro. O sea, a ti te pasa algo con alguno de estos productos. Sí, claro. Vamos directamente al corporativo y ahí se hacen responsables. Entonces, la responsabilidad va un poquito más allá de la venta. Ok. Y bueno, finalmente, por medio de esta fanpage, que es este Vyaguar Networks, nos contactan. Y por ahí podemos organizar en una locación que tenemos en el sur de la Ciudad de México. Tú invitas a tus amigas, te invitamos el café y hacemos un taller. Ah, sí, porque además estás en el café. Y lo vamos a hacer aquí también. Pero no sabes, le voy a decir una cosa. Se hacen unas mascarillas de café. Es que el café es maravilloso. Pero además es un café sensacional el que él está... Pero ahora no puedo decir nada. No, porque nos va a venir la próxima, no la próxima semana, yo creo que en 15 días, por ahí, 3 semanas. Te agradezco, Mariana. Para que nos platiques también de este tema del café. Pero ya saben, otra vez, ¿dónde te encuentran? En Facebook, en... En Vyaguar Networks. Vyaguar Networks. Ajá. Y ahí pueden contactarse con Gerardo Colín para que les muestre todos estos maravillosos productos. Y si quieren organizar esta platiquita de café y bueno, de una vez les hacen su facial y demás, pues ya saben. Además, con un gran conocimiento, porque tiene un gran conocimiento de los productos. Así es. Y eso es muy importante. No es el aventón de cualquier gente. De cualquier gente. Claro. Muy bien. Este, nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Están un poquito olvidadas, pero les prometo que ya vamos a ponernos las pilas. Porque ya me están pidiendo así de... No, están subiendo nada. Pero bueno, también en mis redes sociales tenemos toda la información. Me encuentran como Mariana R. Vos. En Instagram y en Twitter. Y en Facebook como Mariana Robles Ortiz. Vamos a un corte. No se vayan porque vamos a hablar de todo este tema de Día de Muertos, brujas y demás. Pues no se vayan. ¿Y por qué dijiste brujas y me miraste? No, no, no sé. No, la máscara, la máscara. Es que de algo de queco. Ya regresamos. Gracias, Gerardo, por haber venido. A ustedes. Gracias. Locas enamoradas.